Hola, buenas tardes, esto es Hechos Meridiano, ya saben que nos vamos de la mano con la información, Cristian, ¿cómo te va, Cris? Bien, Alex, ¿tú qué tal? Bien, muchas gracias. Qué bueno, saludos en casa, quédense con nosotros, hay noticias importantes, estamos en vivo a través de las redes sociales, YouTube, TikTok, Twitter, estamos en Instagram y en la página de Facebook de Azteca Noticias, en el grupo de Hechos Meridiano. Este es el menú de los hechos. Una tragedia, Diana murió en un accidente, mientras se llevan a cabo las investigaciones, el chofer responsable está detenido, pero quedará en libertad, ¿por qué? La familia de Diana le otorgó el perdón, las palabras de Marco Antonio, su esposo, estremecen. Es otro accidente, es una conductora que se sube a la banqueta y choca contra un... Caso Devani, esta mañana vecinos de unos condominios allá en Monterrey dieron aviso a la... Antes de la llegada del comunismo, Cuba era un país próspero, era potencia ganadera y agrícola. ¿Y qué pasó? La revolución decidió que lo mejor era que el Estado fuera el dueño de todo, y desde entonces, puro humo. Todas las industrias que ha tocado las ha llevado a la quiebra. Hoy Cuba tiene fuertes ingresos por la venta de tabaco, aunque, ojo, los productores, que son los que verdaderamente trabajan, solo reciben migajas. Mi compañera Carolina Rocha fue testigo de esto y nos lo cuenta. De regreso a nuestro país, vamos a Quintana Roo, donde quedó grabado el momento en el que este sujeto... Hoy comienza la gira del presidente López Obrador por Centroamérica y Cuba. Vamos a la pausa. Dos con veinticinco, bloqueo, caos, enfrente... Enojo, frustración, desesperación, todo. Sí, pero fue parte de lo que vivieron miles de automovilistas que iban por la autopista México-Cuernavaca. Todo fue por un robo que provocó este bloqueo que duró doce horas. Un juez vinculó a proceso a Siddhartha Israel N. por su probable participación en el... En Oklahoma, en los Estados Unidos, las tormentas provocaron varias... Vamos a la pausa. Veinte para las... El Papa Francisco se presentó en público por... Trágame tierra, es la frase de ustedes, las mujeres. Sí, trágame tierra. Vamos a la pausa. Son diez para los tres. ¿A quién le agradecemos? Al árbitro. Al Madrid. Al árbitro. Al árbitro, a Alejandro Villalbazo, que le encanta apostar. Es que ayer les digo, el planeta entero está rendido a los pies del Real Madrid por la... Ayer les dije a estos, les voy a hacer una apuesta. ¿Cómo que es eso? A estos son los muchachos que trabajan aquí. Ayer les dije, les voy a hacer una apuesta, paletita a que gane el City. Porque estaban muy seguros en su Madrid. Le gusta perder. Y bueno, al final pagué. Es que bailaron a los Pumas. Los bailaron, los golearon, los hicieron ver mal. Gracias, Álvaro. Qué maravilla de paleta. Ya nos vamos, nos vemos mañana. Pásenla bien, muy bien, donde quiera que sea. Gracias. No, de qué, al contrario.